Bueno, muy bien, 9 con 41, tenemos que ver el tiempo. Vamos, vamos, vamos. A ver qué dice. Claro que sí, porque se viene el fin de hoy y todos están pensando, che, qué pasa, llueve, no llueve, qué hacemos. Bueno, atención, porque esta hora está espectacular, 25 grados, 2 tenemos a esta hora, está el cielo cubierto, parcialmente nublado, tenemos nubosidad, y es como estaba pronosticado, que en este final de la semana vuelvan las nubes al cielo cordobés, pero la máxima se mantiene en 32 grados. Calorcito, doctor, para que estés contento en tu día, tenemos calor, tenemos ambiente veraniego, tan veraniego que hay probabilidad de lluvias. Claro que sí, no son tan certeras aquí en el centro de la ciudad de Córdoba, pero están, el pronóstico indica tiempo algo inestable, especialmente hacia la tarde y noche podrían llegar. León Macharflik, león Macharflik. Bueno, muy bien, porque en el sur de la provincia de Córdoba están presentes, hay lluvias, hay tormentas, así que eso es lo que se podría acercar principalmente a las sierras, al oeste cordobés, y no se descarta que lleguen acá al centro. Mañana, sábado, también tenemos pronóstico de lluvias. Bajó un poco la probabilidad que venía siendo mucho más concreta en la semana, pero todavía la tenemos ahí analizando. Esta es la época en la que varía minuto a minuto el pronóstico del tiempo, así que atentos ahí al Servicio Metronómico Nacional, porque seguramente podríamos tener algunas alertas. Va a refrescar el ambiente, vamos a tener rotación del viento al sector sur de a ratos, y es por eso que va a traer un alivio a la humedad que tenemos, al ambiente pesado del día de hoy. 28, va a bajar la máxima de mañana, y es por la nubosidad y un toque de viento sur, pero también al pronóstico de lluvias, así que atentos. Es muy variable, va cambiando minuto a minuto, y así va a estar el sábado. Pero ya el domingo, mejor el tiempo, ahí vamos a tener el cielo parcialmente nublado, todavía con nubes, pero sube la temperatura. Todos los sábados lluvios. ¿Te está pasando eso, doctor? ¿Te arruinan los planes? Totalmente. Y si yo no puedo ir a pescar. Claro, claro. ¿Y vos querías festejar el Día del Médico mañana? No, esta noche el festejo, pero esta noche va a llover también. No hay probabilidades, doctor. No, pero esta noche no va a llover. Por lo menos están avisados. No, Carlos. Bueno, perfecto. Ahí el lagarto te tiró una buena onda. Buena onda. Y el lunes, otra vez calor, no hubo ciudad variable, pero sin pronóstico de lluvias, pero así vamos a seguir con este final de semana muy, pero muy variable. Bueno, a ver, información de servicio, Flor. Vamos con los pagos a pensiones no contributivas, TNI terminados en 4 y en 5. Muy bien, muy bien. Activos provinciales, Ministerio de Educación, DIPE, Escalafón General, Trauma Ejecución, Contratados Servicio a Nivel, Contratados Tribunal de Cuentas, Escalafón Salud, no pertenecientes al Ministerio de Salud, Escalafón Docente, no pertenecientes al Ministerio de Educación. Bien, bien. Continuamos con más información de servicio. También seguimos con los activos provinciales, Personal Poder Judicial, Personal Poder Legislativo, Personal Defensoría del Pueblo, Personal Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Escalafón General Tramo Superior, Escalafón Vialidad y Escalafón Músicos. Continuamos con más información a esta hora. Escalafón Cuerpos Artísticos, Escalafón Gráficos, Escalafón Científicos y Tecnológicos, Escalafón Bancarios, Aeronáuticos, Inteligencia Fiscal. Seguimos con más información para pagos y jubilados y pensionados, Viernes 3 de Diciembre, Hoy, a ver, es a partir de los 70.000 pesos. Seguimos, y en este caso nos vamos al operativo Identificar en Barrio Alta Córdoba, Instituto Atlético Central Córdoba, Barrio Mirici, En el Playón Deportivo, Barrio Las Violetas, En el Playón Polideportivo, Centro Vecinal Las Violetas, Barrio IPB Arguellos, 2 de Septiembre, En la Escuela Ricardo Nacif. Perfecto. Seguimos con la vacunación. Nos vamos a las escuelas, en este caso Nuestra Señora del Huerto, en Barrio Centro, Juan Pablo II, en Primero de Mayo, Corazón de María, en Barrio Alta Córdoba, Instituto Juvenil en Barrio Sumarán. Bueno, muy bien. A ver... Nos vamos a también las vacunaciones en las escuelas, en Haroldo Anden Matén, en Barrio Villa Páez, Nuestra Señora, en Barrio Jardín Espinosa, Instituto Justo José de Urquiza, en Barrio Puerredón, Juana González, en Barrio Villa El Libertador. Bien, si tenemos más información, a ver, sí, sí. Sí, en Escuela, seguimos en Santiago del Castillo, en Barrio Villa Salais, en Primero, Primer Teniente Ávila, en Barrio Parque República, Alejo Carmen Guzmán, en Barrio General Busto, San Agustín, en Barrio Colón. Muy bien. Seguimos con más esta información y nos vamos a la vacunación en Salas Cuna. Atención, Adivino Niño, en Barrio Patricios Norte, Caricias de Mamá, Barrio Renacimiento. Aprendemos Jugando, en Barrio Los Boulevares, ¿Anexo? Bueno, muy bien, gracias, Flor, muy amable. Bueno, tengo que ir con el móvil de Karina, ya después repasamos los diarios. Dale, Kari, te vemos. Adelante.